El Poder Judicial de Puerto Rico y de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Honorable Maite Coronel Rodríguez, quiero extender a todas y a todos una calurosa y cordial bienvenida al Centro de Bellas Artes de Caguas. Mi nombre es Manolo Núñez Negrón, director ejecutivo de la Academia Judicial puertorriqueña y me siento muy honrado de ser el maestro de ceremonias del primer Congreso de Justicia y Salud Mental. Nos hemos congregado aquí para juntos poder discutir y repensar el panorama de la salud mental en la isla, así como la necesidad de que todos los componentes de nuestro sistema de justicia aquilaten la relevancia indiscutible de este asunto y trabajen en una misma dirección. Ayudar a transformar la cultura desde las instituciones públicas. En los trabajos que iniciamos hoy, nos convoca una meta común, cultivar con intensidad paralela el rigor intelectual y la empatía. La Academia Judicial puertorriqueña, junto a los colegas de la Directoría de Programas Judiciales, con el respaldo de la Oficina de la Administración de Tribunales, han preparado con inmenso esfuerzo dos intensos días de trabajo. Estamos seguros de que aprovecharán al máximo estas discusiones y de que se generará a la postre una conversación amplia y franca en torno a la salud mental y la labor judicial. En un mundo cambiante, la función de impartir justicia supone estar dispuestos y dispuestas a reflexionar de forma permanente sobre el alcance de nuestros conocimientos y convicciones. Más que una convocatoria, estas jornadas son una invitación a fundar un nuevo paradigma de interpretación, un ciclo de acciones distintas, una nueva manera de entender y atender nuestros problemas. Quiero reconocer la presencia de la Honorable Jueza Maite Ronos Rodríguez, Presidenta del Tribunal Supremo, así como del Honorable Juez Asociado Edgardo Rivera García. De igual forma, le acompañan el Honorable Sigfrido Steidel Figueroa, Director Administrativo de los Tribunales, y la Honorable Maritere Colón Domínguez, Directora Administrativa Auxiliar de los Tribunales. Están aquí presentes los jueces del apelativo del Tribunal de Apelaciones y las juezas y jueces administradores y los jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia. Extiendo un saludo especial al Consejo de Exjueces del Poder Judicial de Puerto Rico, así como los invitados de la rama ejecutiva, en este caso las secretarias Ana Escobar Favón del Departamento de Corrección y la secretaria de la Familia Ciani Rodríguez Troche. Sean bienvenidas. Así como los miembros del Poder Legislativo del Gobierno de Puerto Rico, reconozco la presencia de la senadora Ana Irma Rivera-Lacén. Muchas gracias. Nos complace además contar con la presencia de los miembros del mundo académico y las universidades del país, los decanos de las escuelas de derecho de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad Católica de Ponce. Gracias a los avances de la tecnología, hoy también se unen a nosotros, desde la conexión virtual, los presidentes y presidentas de los Poderes Judiciales de América Latina, los participantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana y del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. Contamos con el privilegio del apoyo y la solidaridad del sector no gubernamental, que elabora día a día en el área de la salud mental y que también nos acompaña en el día de hoy. De nuevo, sean todos y todas y todes bienvenidos. Para iniciar el diálogo, quisiera invitar a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Honorable Maite Oronoz Rodríguez, a que ofrezca un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Me uno al saludo protocolar. El conocimiento y la capacitación de la Judicatura y su personal de apoyo en temas que inciden directamente en la administración, la dispensa y el acceso a la justicia es un asunto prioritario para el Poder Judicial. Por eso hoy, con mucho optimismo y confianza en nuestro potencial de adaptarnos y responder eficazmente, con humanidad y empatía, a las necesidades cambiantes de la sociedad puertorriqueña, les doy la bienvenida al primer Congreso de Justicia y Salud Mental, Un Nuevo Paradigma. Durante los próximos dos días, exploraremos estrategias e idearemos soluciones para sobrevenir los retos que supone garantizar igual acceso a nuestros tribunales, a personas que padecen de condiciones de salud mental que dificultan su desenvolvimiento cabal en un sistema de justicia que aspira a atender las necesidades de toda la ciudadanía, con sensibilidad, compromiso y responsabilidad. El plan estratégico adoptado por el Poder Judicial en el año 2020, el primero bajo mi presidencia, se cimenta en un acercamiento humanitario y de avanzada a la administración de la justicia. Con ese fin, identificamos como meta promover la eficiencia y la calidad en la gestión judicial mediante el fortalecimiento de la formación y la capacitación de la Judicatura. Esta meta, a su vez, refleja nuestro compromiso con la excelencia en el servicio judicial y en cómo esta propicia la administración ágil y efectiva de la justicia y, como consecuencia, la confianza de la ciudadanía en la Judicatura. Asimismo, nos trazamos la meta de proveer equidad procesal y eliminar las barreras de acceso a la justicia que enfrentan personas en condición de vulnerabilidad. Ello, con el fin de garantizar a todas las personas, y respectivamente de su edad, género, identidad sexual, condición física o mental, un acceso real e igualitario al sistema de justicia. La exposición y el entendimiento de los problemas de salud mental que aquejan a la población mundial es un imperativo para todas las instituciones que procuran servir y proteger los derechos de sectores vulnerables y marginalizados. Para ello, resulta indispensable proveer mecanismos de capacitación sobre las realidades y los retos que representa la salud mental y sus implicaciones en nuestras comunidades, para poder así, desde el Poder Judicial, afianzar nuestro compromiso con la equidad y el acceso a los tribunales en alianza con ustedes, miembros del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las organizaciones del llamado Tercer Sector. Este esfuerzo nos corresponde a todos y a todas. Para manejar adecuadamente los asuntos pertinentes a la salud mental, no basta limitarnos al campo de la acción de los tribunales, sino que es importante atajar siquiera que las personas en necesidad no sean ingresadas al sistema. La meta es tratar a alguien, no penalizar a alguien por los efectos de la salud mental. En nuestra jurisdicción, la ley de salud mental provee una definición amplia de este concepto que lee y la cito. Salud mental significa el completo estado de bienestar físico, mental y social en el cual las personas, empleando sus facultades intelectuales, emocionales, éticas, espirituales y recursos sociales puedan tomar decisiones racionales y creadoras, prever las consecuencias de sus actos, reconocer sus errores, sentirse cómodas consigo mismas, relacionarse satisfactoriamente con otras personas y cooperar con su bienestar, esforzarse hacia el logro de sus propias potencialidades y metas, adaptarse constructivamente a los cambios, lidiar con las demandas o estrés cotidiano de la vida, trabajar productivamente y contribuir a su comunidad y sociedad en general. Ciertamente, la salud mental es un concepto abarcador que representa un componente fundamental del quehacer social, individual y colectivo. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, caracteriza a la salud mental como una parte integral de nuestra salud y bienestar general y un derecho humano fundamental. Sin duda, pues la salud mental tiene una relación directa con la Administración de la Justicia, tanto en su vertiente preventiva como en su vertiente remedial. Además de ser un derecho humano fundamental, desde una perspectiva global, la salud mental está íntimamente vinculada a la inviolabilidad de la dignidad del ser humano, según ésta se consagra en nuestra Constitución. En Puerto Rico, basta con leer las noticias para comprobar que, en definitiva, nos encontramos ante una crisis de salud mental. Los efectos psicológicos y físicos de la pandemia, la recesión económica, la crisis climática, los fenómenos naturales, atmosféricos y geológicos, y la insuficiencia de estructuras gubernamentales que garanticen acceso a servicios esenciales para toda la ciudadanía, ha resultado en un incremento vertiginoso en las condiciones de salud mental. A modo de ejemplo, en el año 2022 solamente, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, AMSCA, reportó más de 225 mil llamadas de ciudadanos a la línea Paz. Si vieron hoy el periódico Metro y su artículo de salud mental, saben que esa cifra para el 2023 aumentó a más de 35 mil llamadas mensuales. A nivel mundial, se observó un aumento de 28% en los trastornos de depresión y 26% en los trastornos de ansiedad a un año del inicio de la pandemia del COVID-19. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud publicó su Informe Mundial sobre la Salud Mental, mediante el cual se evaluaron los factores determinantes de la salud mental, con especial énfasis en aquellos factores estructurales que promueven la salud mental. Específicamente, se identificaron los siguientes, la seguridad económica, la infraestructura de calidad, el acceso igualitario a los servicios esenciales, la justicia social, la calidad ambiental, la integración e igualdad social y la equidad de género, entre tantos otros. En su informe, la Organización Mundial para la Salud reseña que el 15% de la población activa mundial sufre un trastorno mental en algún momento dado y que una de cada ocho personas padece de un problema de salud mental. Según se indica en el informe, esta prevalencia de condiciones de salud mental se debe en gran parte a la insuficiencia de estructuras públicas y privadas que aminoren el efecto de los estresores individuales y sociales y posibiliten una reducción significativa en los trastornos de salud mental. En el Poder Judicial, estamos comprometidos con la reducción de estos estresores mediante la equidad vertical en el acceso a la justicia y la erradicación de la estigmatización y el discrimen al que históricamente se han enfrentado las personas con condiciones de salud mental. Justamente, mediante la equidad vertical, aspiramos a desarrollar e implementar iniciativas que eliminen o mitiguen las limitaciones que experimentan distintas poblaciones en estado de vulnerabilidad al momento de tocar las puertas de nuestros tribunales. Así, por ejemplo, el año pasado expandimos las salas especializadas en salud mental a las regiones judiciales de Ponce y Utuado. Estas salas especializadas, en conjunto con aquellas en Mayagüez y San Juan, ofrecen remedios al amparo de la Ley de Salud Mental en Puerto Rico mediante un proceso en el que una juez o un juez, capacitados en temas de salud mental, toma determinaciones con un enfoque sensible y con un conocimiento especializado del proceso de tratamiento y recuperación que atraviesan los pacientes de salud mental. Las salas, además, ofrecen servicios integrados a través de un modelo de justicia terapéutica que incluyen, a través del proyecto Tratamiento Asistido en la Comunidad, llamado TAC, de AMSCA, servicios ambulatorios supervisados que facilitan la estabilización de personas con trastornos de salud mental, según estas son referidas por los tribunales. Además, en las salas especializadas de salud mental, se integran efectivamente los servicios de otras agencias y entidades colaboradoras como el Departamento de la Familia, APS Health, el Hospital de la Montaña, Servicios Legales de Puerto Rico, así como múltiples proveedores de servicios de salud mental. Estos servicios interagenciales son el resultado de acuerdos de colaboración entre el Poder Judicial y estas entidades y organizaciones que garantizan mayor acceso a la justicia a personas con condiciones de salud mental. Como parte de los acuerdos colaborativos, durante el pasado mes de junio, la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción de los Estados Unidos, SAMSA por sus siglas en inglés, llevó a cabo unos talleres de mapeo del modelo de intercepción secuencial, en inglés, Sequential Intercept Model Mapping Workshops, que reunieron al personal del Poder Judicial y a colaboradores interagenciales para ayudar a identificar las barreras existentes dentro del sistema de justicia cuando una persona con una condición de salud mental y o dependencia a sustancias controladas es parte de un proceso judicial. Esto, con miras a identificar áreas a mejorar y los recursos disponibles en la creación de un sistema que responda adecuadamente a las necesidades de esta población tan vulnerable. Durante los próximos dos días, las juezas y jueces del Poder Judicial, junto con los funcionarios y funcionarias de apoyo y el personal del Poder Ejecutivo y Legislativo y de la práctica privada que colaboran en esta iniciativa, tendrán la oportunidad de escultar nuevos paradigmas en la atención y los servicios que el sistema de justicia ofrece a las personas con condiciones de salud mental con un enfoque multisectorial y formativo. Este primer Congreso busca proveer un espacio de capacitación para discutir las intersecciones entre la salud mental y la administración de la justicia, intercambiar conocimientos y proponer nuevas metodologías en el manejo de casos de salud mental para personas adultas y para menores de edad. Ello con el fin de aunar esfuerzos y fortalecer los lazos colaborativos entre el Poder Judicial y las agencias y entidades públicas y privadas de manera que se pueda facilitar el acceso a la justicia y eliminar o mitigar las limitaciones estructurales y los estresores que experimentan las personas con condiciones de salud mental que son parte de un proceso judicial. En los talleres que se ofrecerán como parte del Congreso se expondrán las prácticas actuales para atender la salud mental en Puerto Rico desde un enfoque legal y clínico así como el acceso a los servicios esenciales y los derechos que cobijan a las personas con condiciones de salud mental. La discusión centrará las bases para explorar desde una óptica holística las nuevas tendencias en la creación de estrategias innovadoras en otras jurisdicciones para atender los retos más difíciles en el manejo efectivo de los casos civiles bajo la ley de salud mental y en el ámbito penal asuntos procesales y sustantivos relacionados con la procesabilidad y la peligrosidad de personas con trastornos mentales y o adicciones. Para propiciar un intercambio efectivo de ideas y estrategias desde la óptica del derecho comparado el Congreso contará con paralistas de los Estados Unidos y de Puerto Rico quienes discutirán el funcionamiento de las salas especializadas de salud mental los aspectos legales y clínicos en atención de personas con condiciones de salud mental el manejo de asuntos de procesabilidad en procesos de naturaleza penal y el enfoque terapéutico que otras jurisdicciones han adoptado cuando una persona con condición o alguna situación mental es imputada de algún delito o está sujeta a algún trámite de índole judicial. Entre los oradores provenientes de los Estados Unidos se encuentra el juez Stephen Leafman juez administrativo asociado del condado de Miami-Dade y fundador del modelo Miami el cual busca desviar a personas con enfermedades mentales graves y trastornos por uso de sustancias controladas fuera del sistema de justicia penal y ubicarlas en servicios integrales de tratamiento y apoyo comunitario. Otro panelista invitado de Estados Unidos es Stephen K. Talpins fiscal general adjunto en la oficina del fiscal del estado de condado de Miami-Dade en Florida quien discutirá cómo en el condado de Miami-Dade el rol del ministerio público se ha movido a la despenalización y la utilización de programas de desvíos alternos a la encarcelación para el manejo de los casos de ofensores con condiciones de salud mental. Junto a él personal de la sociedad para la asistencia legal hablarán del programa de asistencia legal en procesos de salud mental de la sal y cómo el ministerio público puede colaborar para lograr la despenalización de la salud mental en Puerto Rico. El congreso también recibe a la doctora Sarah Vincent especialista en psiquiatría forense quien discutirá la relevancia del concepto de justicia social en la salud mental principalmente para los menores de edad como un mecanismo para reexaminar la injerencia de la salud mental en los problemas sociales que nos aquejan. Quiero destacar que el juez Lifman el fiscal Talpins y la doctora Vincent fueron oficiados para participar en este congreso a través de un subsidio o grant otorgados por el National Center for State Courts. El congreso también contará con la participación de personal de la administración de servicios de salud y contra la adicción de Estados Unidos SAMSA quienes discutirán el modelo de intercepción secuencial y expondrán los hallazgos de los talleres ofrecidos durante el mes de junio al personal del Poder Judicial y a otras entidades gubernamentales y no gubernamentales. Conscientes de las intersecciones y diferencias entre las condiciones de salud mental y la discapacidad intelectual durante el congreso también exploraremos el contenido de ambos conceptos se identificarán los diagnósticos psiquiátricos de mayor prevalencia en personas con discapacidad intelectual y se discutirán los mecanismos disponibles para garantizar a esa población mayor y mejor acceso a los tribunales. A su vez para concientizar sobre el efecto del estigma en los procesos de la aceptación de la enfermedad el tratamiento y la recuperación de una persona con alguna condición de salud mental durante el congreso se presentarán extractos de un documental que expone la perspectiva de una persona que padece de estos trastornos mentales para reflexionar sobre los factores determinantes individuales comunitarios y estructurales de las condiciones de salud mental. Finalmente para resaltar la importancia del autocuidado en el manejo de la exposición continua a situaciones emocionales de otros el trauma vicario o el llamado burnout que pudiera afectar a las juezas y jueces y al personal que asiste o colabora en estos casos civiles o penales que involucran a personas con condiciones de salud mental se incluirá un taller de autocuidado dirigido a reflexionar sobre algunas estrategias para manejar el estrés y ventilar el efecto de la atención de situaciones altamente complejas y emocionalmente retantes. La prevalencia y el aumento de condiciones de salud mental en nuestra jurisdicción necesariamente requiere la capacitación del Poder Judicial mediante un enfoque humanista y multisectorial que integre la salud mental a la administración de la justicia. debemos armarnos de conocimientos y sensibilidad para desde el estrado o desde cualquier trinchera no solamente impartir justicia sino también estar listos para como dice la canción de Rosalén servir como un ejército que lucha con amor sin juicios sin culpas sin reproches. Confío en que los próximos días nos servirán a todas y a todos para trazar una hoja de ruta que nos permita atajar con la capacidad la sensibilidad responsabilidad empatía integridad y compromiso que nos distingue los retos que supone la crisis de salud mental que impera a nivel mundial. Es mucho lo que podemos hacer y sé que contamos con los recursos para así hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Aplausos Aplausos